Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos el auge de Schumacher tampoco ayuda a regresar al Gran Premio Alemán y bueno como sabemos Nürburgring fue el año anterior sede de emergencia durante la actual pandemia pero en la Fórmula 1 no se plantean regresar a corto plazo y bueno vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ni siquiera Mercedes dominando la Fórmula 1 ni la presencia de un 4 veces campeón mundial en la parrilla como es Sebastián Fettel ni el auge del mismísimo Schumacher que tan buenos recuerdos trae a los fanáticos alemanes. Bueno, nada logra que Liberty Media acerque posturas con los promotores locales para el retorno del Gran Premio Alemán y Fórmula 1. Bueno, como sabemos el Gran Premio Alemania disputó incontables eventos de Fórmula 1 incluso durante la Segunda Guerra Mundial desde que se instaurase el Mundial de Fórmula 1 solo faltó a su cita en el año 1955 alcanzando su máximo auge con la época dorada de Michael Schumacher en Scuderia Ferrari. Pero Schumacher se retiró y el interés de Alemania por la Fórmula 1 cayó en picada hasta el punto de que en 2007 ya no hubo una carrera. Más tarde se alcanzó un acuerdo por el que Hockenheim y Nürburgrin se turnarían para albergar el Gran Premio un año cada uno. Pero Nürburgrin no encontró la manera de rentabilizarlo y quedó huérfano tanto en 2015 como en 2017 ni el gran dominio de Mercedes pudo cambiar ese hecho. Bueno, en 2020 Alemania volvía a quedar fuera del calendario aunque entró a última hora como sustitución de emergencia por la pandemia aunque la Fórmula 1 se negó a llamarlo Gran Premio Alemania teniendo el nombre como Gran Premio de Eiffel y disputándose precisamente en Nürburgrin. Y 2021 repetición de la jugada una tira y afloja eterno entre los promotores por el que el país europeo se vuelve a quedar fuera del calendario y solo se escuchan rumores para sustituciones de última hora que para esta altura del año parece cada vez más poco probable. Lo peor para los fanáticos de este país es que no tienen pinta de que la situación vaya a cambiar aunque Alemania no va a estar en 2022 y según reveló el CEO de la máxima categoría o sea Stefano Dominicali es más probable que no esté en unos años. Bueno, bueno, esto fue lo que dijo pidiendo a estos circuitos que confíen más en sí mismos. Bueno, mi sensación es que los promotores ya no tienen fe a la hora de albergar un Gran Premio. Eso lo dijo el dirigente de la máxima categoría señalando que precisamente señalando directamente a los responsables de los circuitos tanto de Hockenheim como de Nürburgrin en no tener esperanza de llenar suficientes lagradas como para no incurrir en pérdidas. Bueno, y lo anterior que antes he mencionado, solo mira lo que ha pasado en Sambor que está agotando para los próximos tres años. Bueno, los alemanes que quieran seguir disfrutando la Fórmula 1 en el circuito seguirán viéndose obligados a viajar a otro país si bien existen circuitos verdaderamente cercanos a esta frontera, a la frontera con Alemania como el Spa-Francorchamps en Bélgica o el Red Bull Ring en Austria o el ya mencionado trazado Sambor donde fue recientemente el regreso del Gran Premio Holanda y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.